Que no la vamos a usar ahorita porque se nos va a alargar. Podemos hacer una clase después de IRDP y la hacemos bien, ¿cómo se llama? Bien pasito a pasito también para poderles enseñar la IRDP. Puntos importantes aquí para recordarles. Este lo podemos hacer. Igual, hagamos este una vez más, que facilito. A ver, Jorge. A ver, en este dice buceo 1 a 20 metros por 38 minutos. Saldríamos con el grupo de presión Q. 20-38 Q. Y después quiero hacer un segundo buceo a 20 metros por 38. Con el grupo Q a 20 metros. Y ahí me está dando 30 y... No, ahí me da 7. Y para llegar a 38, ya tendría que salir en grupo A, que tengo 39 minutos. Perfecto. Entonces, después el grupo A, en conjunto con el Q, que era el inicial, me da 2 horas 31. Excelente. Mira, aquí está uno de esos buenos ejercicios. Vamos a hacerlo completo, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tenemos 3 buceos, ¿ok? Y dice, utilizando los intervalos mínimos de superficie, ¿ok? Quiero saber los minutos totales desde que entro hasta que salgo, ¿ok? Y si tengo que hacer parada de seguridad, tengo que sumar esos minutos en los minutos totales, ¿ok? No en los minutos del tiempo de fondo, sino en los minutos totales. Entonces, hagámoslo poco a poco, obviamente. Lleguemos al primer segmento y vamos a hacer 24 metros, tiempo de nitrógeno residual 0, 26 minutos. Ok, entonces, ¿qué grupo de presión da allí? 24 por 26. Nos da el grupo O. Correcto. Pregunta, ¿el grupo O es un cuadro gris? Sí. Por lo tanto, ya sabemos que pongan ahí 3 minutos en algún lugar. Rodrigo, ¿no es más una hora ahí todavía? Ahí no hay que sumar una hora. Entonces, ok, ya sabemos que somos grupo O. Segundo buceo, voy a ir a 12 metros, ¿ok? Entonces, en la tabla número 3, ubiquémonos en 12 metros y busquemos desde la O hacia la derecha, donde cabe 85 minutos. En el N. Ok, entonces, coloco grupo de presión después del intervalo N y busquen el intervalo mínimo. El N con la O. Son 4 minutos. Son 4 minutos. 4 minutos, ok. Fíjense, fíjense para todos, tienen que ir sumando 26 minutos más 3 minutos, más este intervalo mínimo, ¿no? Dijiste que eran 6 minutos, Jorge. 4, porque dijimos N. 4, perfecto. Dijimos N con la O, ¿no es cierto? Sí, entonces ahí tienen que sumar otros 4 minutos. 4 minutos. Ok, grupo de presión al final de estos 85 minutos, perdón, 85 más... Grupo de presión al final del segundo buceo. Esto serían... Tienen que sumar el tiempo residual para el tiempo total, acuérdense. 85, 89... A 12 metros. Me agrupo T. Ok. Miguel Vergara pregunta que al ser 4 minutos de intervalo de superficie, puedo contar ambos buceos como uno solo. En este caso, Miguel, en este caso lo estamos haciendo separado. Sin embargo, normalmente con las computadoras de buceo van a ser el mismo buceo, ¿ok? Básicamente sí. Creo que lo puedes calibrar a que sea 5 minutos o 10 minutos que se activa el segundo buceo en el intervalo de superficie. Ok, entonces, Jorge, ¿cómo vamos? A ver, habíamos quedado en que tenemos que hacer, calcular el tercer buceo a 11 metros. Segundo buceo, ¿cuál es el grupo de presión al final del segundo buceo? El T. T de tomate, ok. Estamos bien, confirme, por favor. Ok, el tiempo total de fondo del buceo 2, ¿toca algún cuadro gris o negro? El T. A ver, déjame ver. O sea, el tiempo total del buceo 2, ¿toca algún cuadro gris o negro? El T, no, no tocamos. Ok, entonces no tenemos... De hecho nos da hasta 94. Perfecto. Entonces no tenemos que sumar ningún 3 minutos. Ok, continuemos. Buceo número 3. Son 11 metros por 61 minutos, ¿serán? Sí. Sí. Jorge, el 88 también te queda, entonces puede ser ese. 88. Pero siempre hay que ir al superior, redondear hacia el superior. Sí, pero tu caso dice 85 minutos, tu superior es 88, no 96, no 94. Ok, pero hay una, ya, yo no tengo la tabla aquí a la mano. Sí, mira, el número, o sea, los números que vienen es 82 minutos... 82, 88, es cierto. 88, exacto. Ajá. Entonces ahí saldríamos en grupo S. Ya, ya lo tengo que hacer yo también porque me perdí. Ok. Ahí no tendríamos que sumar los 4 minutos anteriores. Claro, ya, es que a eso voy, estoy tratando de... Entonces ahí ya nos sirvemos a 89. Ok, ya, tiempo real de fondo, el primero son 26 minutos, tiempo total 26. Ok, ¿cuál es el, cuál es el grupo de presión al final del primer buceo? O. O, perfecto. Ok, entonces, segundo buceo tengo 12 metros por 85 minutos, entonces mi tiempo real de fondo son 85 minutos. Entonces, ¿cuál es el grupo de presión para poder hacer ese buceo? Estamos en grupo O a 20, perdón, grupo O a 12 metros por 85 minutos, es el grupo N. N de nada. Sí. Perfecto, espérate, ok, N. Entonces, ¿cuál es el intervalo mínimo de superficie entre 0 y N? N. En O y N, perdón. Con el O, sí, son 4 minutos. 4 minutos, espérate, entonces, 4 minutos. Perfecto, perfecto, entonces, ahora ya necesito el tiempo de nitrógeno residual. ¿Cuál es el tiempo de nitrógeno residual? De un buceo a 12 metros de letra N. 12 metros. 62, 60, eh, 62 metros en blanco, en el cuadradito blanco. 62 minutos. 62 minutos. Ok, entonces me da 7, 86, 14. Me da 147, correcto. El tiempo total de fondo del buceo número 2, da 147 minutos. Sí. Ok, entonces, ahora para saber el grupo de presión al final del segundo buceo, le pregunto a la tabla número 1. Un buzo a 12 metros por 147 minutos, ¿qué grupo de presión sale? Sale en el Z con el recuadro en negro. Ok, entonces fíjense. Y aquí está un pillo. Ya sé que tengo que sumar 3 minutos de parada de seguridad, ¿correcto? Pero además, el Z me dice una regla. ¿Cuál es la regla? W, X, Y, Z. Que si termina entre I o Z, el intervalo de superficie mínimo en todos los buceos es de 3 horas. Perfecto. Entonces, tengo 180 minutos. Obligatorio. Ok. Y ahora, el tercero, no tengo que buscar intervalo mínimo de superficie porque ya sé que son 3 horas. Entonces, un buzo Z, después de 3 horas, ¿qué grupo de presión tiene? Perfecto. A. ¿Ya lo pudiste ver, Jorge? Sí. Perfecto. Es letra A, ¿correcto? Correcto. Ok. Entonces, tengo que el tiempo real de fondo del tercer buceo es 61 minutos. Me falta el tiempo de nitrógeno residual. Le pregunto a la tabla 3. Un buzo A a 12 metros, ¿cuál es el tiempo de nitrógeno residual? 138. Ok. Entonces, el tiempo total de fondo son 9, 9, 199 minutos. Acá me perdí. Tengo 138. Claro. Y el tiempo real de fondo son 61 minutos. Van los 61. Correcto. Eso da 199. Así es. Ajá. ¿Y cuál es el grupo de presión al final entonces de ese buceo? Es decir, ¿un buzo a 12 metros por 199 minutos? Se nos va de la tabla 1. Ajá. Llega a 147. Ok. Entonces, hay un error. ¿Ok? Hay un error. Obviamente, fíjense, no sé si honestamente que si estás intencionado, pero ese buceo no lo podemos hacer, ese último buceo. ¿Ok? ¿Qué debemos hacer? Entonces, en este caso hay que ajustar el tiempo de fondo. Puseamos menos tiempo para que quede correcto. A ver, ahí Pancho nos está diciendo que está mal. Y Rodrigo nos pregunta si el último residual no es 9. A ver si metimos la pata en algún lado. Ajá. El residual es 9. ¿Correcto? 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 Y Francisco dice que el tiempo total, el tiempo final son letra P. Ok. Y ese 70 minutos a 12 metros, ¿tocó algún cuadro gris? ¿O negro? ¿Correcto? No. No, perfecto. Entonces, fíjense, ya lo sacamos, y ahora, que es el pillo de este ejercicio, ¿cuánto tiempo total desde que empezamos a bucear hasta el final? Entonces, tenemos 26 minutos, más 3 minutos, más 4 minutos, más 85, más 180, más 61. Esa sumatoria es el tiempo, jajá, te perdiste la suma total. Ok. El pillo de este ejercicio es que hay que estar atento a la sumatoria completa. Entonces, fíjense, del primer buceo, yo sumo 26 minutos, que es el tiempo real de fondo, sumo 3 minutos, que es la parada de seguridad, porque salí, toqué un cuadro gris, sumo los 4 minutos, que es el intervalo mínimo de superficie, del segundo buceo, sumo los 85, que es el tiempo real de fondo, sumo 3 minutos, que es que toqué un cuadro, que en este caso fue un cuadro negro, que era Z, sumo 180 minutos, porque salí como letra Z, y al salir como letra Z, tendría que esperar 3 horas obligado. Entonces, ahí sumo 180 minutos. Y en el último buceo, sumo 61 minutos. Ok. Ahí tienen la sumatoria total. ¿Un 3.82? Sí, los minutos que sumen ahí. Pancho pregunta, en la última parada de seguridad, lo pregunté, ¿en el tercer buceo tocamos algún cuadro gris o negro? ¿Con los 70 minutos? No. Entonces, al no tocarlo, no es una parada obligatoria. Ok. A nivel de la tabla, a nivel de planificación de la tabla. Interesante, ¿no? ¿Vieron cómo se va? Pero los 3 minutos de seguridad hay que hacerlo. Pancho, detalle. Por hábito siempre lo hacemos. Bueno, aquí nos ajustamos a la norma de la tabla, y la norma de la tabla decía que yo haga paradas de seguridad cuando toque cuadros grises o cuadros negros. Esa es la... Esa es. Entonces, en el papel, aquí lo estamos haciendo como dice el papel. En la vida real, coño, hay que hacerlo. Yo hago buceos a 12 metros y hago paradas de seguridad. O sea, es un hábito que siempre es bueno practicar. Ok. Un último problemita para... Dice aquí, utilizando cuál es el intervalo mínimo que hay que esperar para hacer el tercer buceo. Destaquese, Jorge. 19 por 35. Instalimos en grupo P. Ajá. De ahí vamos a tener un intervalo de 50 minutos. 50 minutos. Vamos a salir en grupo G. Perfecto. G de 2. Perfecto. Después, tengo un tiempo real de fondo. De 25. Y necesito un tiempo de nitrógeno residual. Que se lo pregunto a la tabla 3. Y es un buzo de letra G. G. A 17 metros. Cuadro blanco. 22. Ok. Eso me da 40. Es a 18 metros. Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el grupo de presión al final de ese buceo? Del buceo número 2. 22. Espérate que me perdí en la tabla. Acuérdate que siempre tienes que sumar tiempo de nitrógeno residual más tiempo real de fondo. 22. Me perdí, Miguel. Ajá. Ok. Fíjate. Acuérdate que todos los grupos de presión al final de un buceo tenemos que calcularlos con el tiempo total de fondo. Y el tiempo total de fondo es la sumatoria del tiempo real de fondo más el tiempo de nitrógeno residual. Entonces, en el segmento del buceo B, del segundo buceo, yo sé que soy un buzo de letra G. Yo sé que voy a 17 metros. Y yo sé que quiero bucear 25 minutos. ¿Ok? Para poder sacar el valor del grupo de presión al final del buceo, obligatoriamente necesito el tiempo de nitrógeno residual. Entonces, en la tabla 3 ya lo hicimos. Le preguntamos, le preguntamos a la tabla 3, un buzo de letra G a 18 metros, ¿cuál es el tiempo de nitrógeno residual? Sí, 22. 22. Entonces, yo tengo que sumar 22 más... 25. Los 25. Correcto. Y ese es el dato que yo tengo que utilizar para el grupo de presión. Son 47 a 17 metros. Correcto. Me da grupo S. Perfecto. ¿Ves? Ok. Entonces, y ahora nos piden cuál es el intervalo mínimo para poder hacer el tercer buceo. Y el tercer buceo son 15 o 40. 15 metros por 40 minutos. Tiempo real de fondo. 40 minutos. Entonces, me voy a la tabla número 3. Sí, para un grupo S. Desde 15 metros, que serían 16, busco un límite ajustado de no descompresión que es donde quema... Para 40 minutos. ¿Cuál es el intervalo mínimo? Ajá. El N. N de Nicaragua. Perfecto. Entonces, fíjate. Ya sabemos que cruzo S con N y ese es el intervalo mínimo. 19 minutos. ¿19? Sí. Verifiquenlo porque Pancho cruce por ahí. S con N, ¿no? Sí. Y el menor, el mínimo. Entre 19 y 23. Entonces, 19. Pancho, verifica ahí que pusiste 39. Ok. Entonces, esto es 0, 19. Ok. Eso básicamente es los problemas que hay de tabla. La realidad, la realidad es, yo uso la tabla constantemente. La realidad es que no la usamos. Eso es lo que ocurre. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que nosotros, a pesar de que no utilicemos la tabla, si no tenemos computadora, tengamos planes de buceo, digamos, promedio, que yo sepa cómo es el comportamiento bajo el agua. Por ejemplo, yo puedo tener un plan promedio que yo diga que si voy a 30 metros, yo debería estar 15 minutos. ¿Ok? Ok. Puedo ascender a una profundidad menor, que puede ser unos 18 metros, y fácil, sé que puedo estar unos 10, 12 minutos. Y después puedo subir una parada de seguridad. Entonces, en agua fría, ya esos son 35 minutos y ya no aguanté más frío. Si estoy buceando a 18 metros, vimos por ahí, sé que puedo hacer dos buceos de 18 metros por 40 minutos con un intervalo de superficie de una hora. Entonces, un poco, la idea es que poder tener algunos planes de buceo estándar, obviamente tengo que tener mi cronómetro, tengo que tener mi profundímetro para lograr planificar y respetarlo. ¿Ok? El hecho de que no saque las cuentas con la tabla exacta no significa que yo no controle mi buceo constantemente. ¿Ok? A ver, hay un ejercicio de E-Peer que yo prefiero dar una charla. Ahí Miguel nos está diciendo, William, que es 1 hora 19, pero Pancho dice que son 39 minutos. Entonces, el último ejercicio, yo creo que tenemos que revisarlo. Bueno, revisémoslo, revisémoslo. A ver, vamos a hacerlo paso a paso. Este era, perfecto. Ok. ¿Este era el ejercicio o no? A ver. Era este. Ok. ¿Quedamos que un buceo, sí, quedamos todos de acuerdo en que del segundo buceo el buceo sale con grupo de presión S? ¿Sí, Pancho? Ok. Hasta ahí estamos bien. Sí. Y quedamos entonces de que un buceo a 15 metros, en la tabla 3, si me coloco en el grupo de presión S, hacia la derecha, ¿dónde puede bucear 40 minutos? Es decir, ¿dónde el límite ajustado de no descompresión es 40 o más? ¿J, es J? Ok. Para que busquen. En la tabla número 3, hay que buscar, a partir de los 16 metros, un cuadro azul, donde puedan tener 40 minutos. J, por lo que me están diciendo por aquí. J a la 1, J a la 2, J a las 3. Ok. Entonces, fíjense que, para hacer ese buceo, el buceo debe ser de grupo J, y obviamente ahí estuvo el error. Entonces, si yo cruzo S con J, ¿cuál es el intervalo mínimo? ¿Cuál es el intervalo mínimo? 0.39. Perfecto. Ahora sí, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos ready? Ok. Perfecto. Fíjense, en general, estos son los ejercicios que hay con tabla. Podemos seguir haciendo, pero estas son las alternativas, ¿ok? Vamos a hacer después una tabla, una clase de la IPIR. Es mucho más sencilla y la verdad es que es mucho más directo todo, mucho más fácil. Entonces, ya ahí lo vamos a poner. Un punto importante aquí, para que lo tomen en cuenta, lo que han buceado o lo que son certificados en aire enriquecido. El PADI tiene dos tablas, la de 32 y la de 36. Entonces, utilizando las tablas PADI, son totalmente intercambiables mientras sean tablas PADI. Es decir, no podemos utilizar en este caso ninguna tabla de otra agencia porque no son iguales, no tienen equivalencia. Pero sí las tablas PADI. Entonces, en el caso de bucear, de planificar con Nitrox, los grupos de presión son intercambiables. Entonces, si yo tengo un primer buceo y salgo con un grupo de presión P y voy a hacer un segundo buceo con Nitrox, utilizo la tabla y puedo decir que vengo de un grupo P, perfectamente, y puedo continuar realizando la planificación sin ningún problema intercambiando los grupos de presión. Entonces, un poco, bueno, esto es lo que podemos utilizar con las tablas, las recomendaciones que le di. No sé si quieren escribir algunas preguntas adicionales. Sí, Marcelo Hansen nos dice tremendo cómo nos desacostumbramos a hacer estos ejercicios cuando usamos la computadora y no ejercitamos la cabeza. 100% de acuerdo. Marcelo, nosotros siempre decimos que hay que utilizar la computadora de aquí, no hay que desconectarnos. Y de hecho, miren, genial, buenísimo tu comentario, Marcelo, porque es igual cuando manejamos y estamos en Waze. El Waze da una información, pero ¿sabes qué? No siempre da toda la información y a veces se equivoca. Entonces, no desconectemos la computadora de arriba. La de aquí es la primaria, porque esa es la que nos dice, oye, ya va, espérate, algo no está bien, algo no está cómodo. Entonces, perfectamente, el aprender a utilizar esto es una realidad. Y a veces ocurre que muchos alumnos, con este tema de la inmediatez, no quieren aprender, no quieren hacer una clase de tablas, ¿ok? Pero bueno, poco a poco vamos educando y vamos comportando conocimientos. Entonces, algún comentario que tengan en general, que quiera decir algo, ya terminamos formalmente la clase, entonces que quiera decir algo, ahí compártalo, active su micrófono y después la apaga para que no tengamos excesivo ruido. Bienvenidos, bienvenido a los comentarios o las preguntas. ¿Todos a la vez nos oyeron? Muchos agradecimientos, Miguel. Buceo Córdoba, que dice, la computadora es un respaldo. Yo creo que el punto es de que lo que hemos venido hablando todos, y de verdad que les agradezco todo el apoyo y toda la receptividad, porque debemos generar buenos hábitos, debemos mantener buenos hábitos, debemos cuidarnos como buzos, debemos cuidarnos con nuestros compañeros, ya hemos visto con los accidentes que debemos hacer chequeos, debemos ser conservadores, no debemos confiarnos en exceso, y no es tener un psicoterror, porque tampoco la idea es que mantengamos un psicoterror, sino que lo hagamos responsablemente, más nada. Eso es lo que tenemos que procurar todos. Alguno, faltó la pizarra, uh, sí, 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 hace falta. O sea, nada que hacer con, a veces gusta el dar la clase. Como les dije, yo sufrí mucho con estas clases, a mí no me enseñaron, digamos, tan detallado, y confieso que algo que me gusta a mí es que, para mí un buen instructor le ahorra curva de aprendizaje al alumno. ¿Ok? Eso es lo que yo considero que debemos hacer. No complicarlo, por lo tanto, eso de ser psicoterror, presionar a los alumnos, y casi que demostrarles que no sabe nada, y yo el instructor sé más porque tengo muchos años, bueno, no comulgo con esa filosofía, y los que estamos en el, del staff, somos del mismo pensamiento. Miguel, hay una pregunta de Pablo que dice, ¿a qué temperatura consideramos agua fría para sumarle los cuatro metros? Mira, sencillo, Pablo, si tú entras al agua y sientes que ya, en vez de cantar como Alejandro Fernández, cantamos como Romeo Santos, está fría. Mentira, broma, 16 grados más o menos, 16 grados ya se considera fría. ¿Ok? Eso es más o menos lo que se habla. Miguel, en base a esa misma pregunta, los computadores, en realidad, no consideran si el agua es fría o más templado, o sea, ellos calculan a, sin ese factor. Es uno el que tendría que, el computador, colocarlo más conservador o menos conservador, ¿verdad? Eso es correcto, Pancho, exactamente. Es tu computador de arriba el que tú dices, oye, tengo unas condiciones extenuantes, y dependiendo de la marca de tu computador de buceo, le pondrás un perfil de conservación. Y por último, si no obtienes el perfil de conservación, porque a veces castiga mucho, especialmente para lugares donde hay más buceos profundos, los grados de conservacionismo te lanzan a 10, 12 metros rápidamente. Entonces, tú sabes que te mantienes lejos de los límites. Y por experiencia, ¿alguno de los aquí presentes ha configurado más conservador para aguas chilenas, aguas frías el computador o no? Yo no. O sea, yo soy más conservador, pero yo no lo configuro. Yo lo dejo así. Créeme que castiga mucho. Ya. Yo lo tengo en el, el mío tiene tres niveles y lo tengo en el intermedio. Ya. El mío también tiene tres y lo tengo en el menos conservador. Sí, por ahí dicen que podríamos tener una clase de brújula. Uy, una clase de brújula virtual no está tan fácil. No está tan fácil, no está tan fácil. Les voy a, les voy a buscar, hay un, hay unos españoles que se llama, creo que se llaman Buceo Bucaneros. Sí, eso. Los voy a buscar. Yo los tengo, te los mando. Ellos tienen dos videos en YouTube de clases de brújula y la verdad que los videos están excelentes. Pero incluso, incluso, a pesar de que los lea, los vea, bueno, hay que ir entendiendo los conceptos, pero es súper claro. Así que vamos a buscarlo para publicarlo en el grupo de Uso Sin Frontera. Te mando el link, yo los tengo. Más bueno, compártelo. Publicalos. Ya. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Decir, hablad ahora o callados para siempre. No, pues lo que dijiste, Miguel, de las paradas de seguridad, yo creo que sí son importantes que hagamos esa memoria muscular y la costumbre, ¿no? Para tener un buceo siempre seguro. Que yo he escuchado muchos instructores que dicen, bueno, a 12 metros, 10 metros, no, no lo hagamos porque no pasa nada. Pero ya le estás haciendo un hábito a tus estudiantes de no hacer esa parada de seguridad, ¿no? Totalmente. De hecho, mira, yo recomiendo, y me han escuchado en otras charlas, mire, el objetivo de una parada de seguridad es uno de ellos, aparte de sí, de saturar, eliminar nitrógeno, es detener el ascenso, frenarse, pararse. ¿Por qué? Porque lo que ocurre, acuérdense que en los últimos 10 metros se duplican los volúmenes. De hecho, los accidentes de sobreexpansión pulmonar más graves ocurren en esos 10 metros finales. O sea, porque es donde se duplica el volumen pulmonar. Entonces, la parada de seguridad, primero, su objetivo es detener el ascenso. Entonces, ¿cuál es una muy buena recomendación? Monitoreen su parada, su ascenso, y deténganse a 12 metros. También, frénense, párense a 12 metros o a 10 metros, pero deténgase. ¿Por qué? Porque si estamos subiendo y notamos de que no estamos controlando, todavía, si hay gas en el chaleco, no se ha expandido en exceso y podría controlarlo. Podría controlarlo nadando rápidamente hacia abajo porque no pude sacarlo. Pero entiendo qué es lo que está ocurriendo. Si yo haciendo, cuando llego a 5 metros, si hubo gas en el chaleco, y esto también siempre lo digo, todo gas que entró al chaleco, todo gas que debe salir del chaleco. Entonces, si yo coloqué gas dentro del buceo para compensar mi flotabilidad, ese gas va a tener que salir, ese gas se va a expandir. Entonces, si nosotros esperamos a los últimos 5 metros, probablemente puede ocurrir de que no fui lo totalmente hábil de sacar ese gas y termine en superficie. Y es cuando nos ocurre, oye, no sé qué me pasó, yo estaba en la para y terminé en superficie. Bueno, lo más seguro es que había gas en el chaleco y no lo sacamos. Entonces, el detenernos a 12 metros, verificar que todo está bien, hay agencias incluso que lo hacen 12, 9, 6. Entonces, bien, son buenos hábitos. Y nosotros, y esto te lo comparto, Willy, para que quienes sepan, el buceo en cuevas es obligatorio, cuando yo hago buceo para cuevas, hacer lo que se llaman S-drills o safety drills. Son habilidades para mantener la memoria muscular. Entonces, la verdad es que a veces en Chile, si vamos a un lugar como Penitentes, que tenemos oleaje más de fondo, la realidad es que no da tiempo de hacer un S-drills. Las condiciones son incómodas. Entonces, yo lo que he estado tratando de hacer es que incentivo a hacerlo al final del buceo, después de la parada formal de seguridad. Entonces, llegamos a parada de seguridad, verificamos que los computadores están en cero y hacemos un par de S-drills. ¿Ok? Para mantener esa memoria muscular, porque como siempre lo digo, si ustedes hacen memoria, ustedes hicieron su curso Open, le sacaron la cresta, quedaron cansados, hicieron días de piscina, los que hicieron piscina, y después fueron al mar y quedan agotados una cantidad de información. Y la pregunta es, ¿cuándo vuelven a practicar los ejercicios? No los vuelven a practicar más nunca, a menos que hagan un curso de Dive Master. Entonces, si hice el curso de Dive Master, me voy a reencontrar con los ejercicios. De resto, más nunca los repetí. Entonces, los ejercicios, las habilidades, hay que practicarlas, y por eso el hacer S-drills es importante. Ahí les cuento un dato. Perdón, Miguel. No, adelante. Si vienen a México, hacen su curso de cueva, independientemente que lo hagan conmigo o no, el instructor que hace el curso, debe de hacer S-drills todos los días que están en el agua. Todos los días. Si no lo hace un día, ya empieza a haber una alarmita ahí, ¿no? Si no lo hace el segundo día, o sea, es diario, los 10 días, los 8 días, es hacer S-drills en el agua, todos los días. Es que lo importante de los S-drills es que generan memoria muscular, y esa memoria muscular es la que en el caso de un problema, me permite una reacción adecuada ante una emergencia. ¿Ok? No sé si, bueno, en alguna de las charlas, yo tengo una alumna que es psicólogo, Catalina Yacamán. Catalina, dentro de las charlas que hemos hecho, de la parte instruccional, yo, por ejemplo, en piscina, yo no avanzo en habilidades si la persona no sabe respirar. Hay personas que les falta la respiración, entonces es porque están estresadas. Yo no avanzo, y lo que hago es enseñarle a respirar, hasta que se sienta cómodo respirando bajo el agua. Y si es de dejarlo 20 minutos acostado a un metro, bajo el agua, para que entienda que puede respirar, no avanzo hasta que no se controle. Entonces, resulta que nosotros tenemos algo, que son nuestras reacciones ante emergencias, o ante situaciones de peligro. Y tengo, como les decía en una de las charlas, es una decisión binaria, es encendido o apagado. Es, o soy capaz de pensar una solución, o el sistema límbico toma la batuta. Y si el sistema límbico toma la batuta, la respuesta es emocional, la respuesta es, ¿cómo se dice? Es animal. Probablemente es correr, es gritar, pero no es racional. Entonces, cuando yo genero buena memoria muscular, lo que estoy incentivando al final es que soy capaz de razonar automáticamente una buena respuesta. Básicamente eso es lo que estamos buscando. Para los que han dado las gracias en privado, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Esa es la idea, vamos a seguir haciendo. Por ahí, la semana que viene, vamos a hacer una charla sobre, sobre Sidemont. Así que ya los invitaremos. Vamos a irla planificando para compartirla. Voy a hacer conjuntamente con William, porque es interesante conocer un poco la parte de por qué es tan diferente México, o tan específico, o tan detallista. Así que vamos a irla, la estamos armando ya. Entonces ahí los vamos a, ¿cómo se llama? A invitar, oportunamente. Hoy sería bueno, Miguel, que sigan sugiriendo temas para las charlas también, ¿no? Sí, por supuesto, claro. Bueno, súper abiertos, creo que todos los que estamos aquí, estamos en el grupo de Busos Sin Fronteras, continuemos nutriendo ese espacio para eso, siempre va a haber un poquito de hueveo, perfecto, tampoco la idea es que, como decían, que sea una dictadura, pero tampoco es que sea una anarquía, ¿no? Entonces, utilicemos el espacio para eso, compartir conocimiento, propongan cosas, pregunten, y lo vamos a seguir armando, esa es la idea. Quedó una pregunta de Juan Pablo, que dice, ¿para qué índices de masa corporal están hechas las tablas de la US Navy? Mira, no te sé responder, bueno, el US Navy cagaste, tienes que hacer el Navy, sí. O sea, para nosotros no están hechas, o sea, ¿cuál es el Navy SEAL promedio, huevón? El Navy SEAL promedio es un huevón de 185, un metro ochenta y cinco, y debe pesar como 85 kilos, y no debe tener grasa, o sea, ahí cagamos. 5% de grasa corporal. Exactamente, las tablas PADI, sí realmente hicieron una, tampoco tengo la respuesta de cuál es el índice de masa corporal, pero sacaron personas promedio de buceo, incluso con gordura, así que, pero los Navy SEAL, ni idea. Daniel Araya está diciendo de que ese grupo de buzos sin frontera, es el de WhatsApp, Daniel, por ahí vamos a activar pronto un grupo de buzos sin frontera, para tener un espacio en Facebook de depositar la información, etcétera. Ya ahí lo vamos a ir haciendo, pero por el momento el que está totalmente activo es el de WhatsApp. ¿Ok? Así que, si estás ahí, perfecto, y si no, fue que te coleaste por aquí a través de alguien. Señores, hice un video de Sightmode la semana pasada, y mañana lo voy a publicar, para los que me siguen en mi canal de YouTube, mañana a las 9 se publica. Entonces, perfecto, pero chicos, feliz domingo, feliz cuarentena, los que estamos en cuarentena obligada aquí en Santiago de Chile, formal entonces, saludos a nuestros amigos de España, de México, de Argentina, de Uruguay, Venezuela, y si hay alguien de algún país que no nombré, dígalo para saludarlos. Bueno, muchísimas gracias a todos, pero esperamos que les haya, ah, y Estados Unidos, Texas. Y España. Y España, ya lo dijimos. Bueno, Miguel, dígalo. Activamos las cámaras para una fotografía final. No te escuchamos. Activar las cámaras para sacar una foto final. No, joda, si ya somos 25, ahora somos 40. Bueno, tienen las cámaras que van a sacar una foto final. Vamos a poner aquí la foto final, el inicio, esa. Bueno, qué bueno que les guste la charla, después tenemos que publicarla. Ahí tenemos contenido. Ya, así, ah, así, con el dedito así. Ah, ja, ja, ja. Bueno, chicos, muchísimas gracias a todos y nada, seguimos en contacto. Muchos saludos y feliz domingo. Muchas gracias a todos. Chau, chau, chau. Dejar de compartir pantalla. Perga, Daniel Fuentes, huevón, pareces un presidiario. Huevón, te, no, la cuarentena te dejó, pareces otro. Bueno, chicos, feliz, feliz tarde. Chau. Chau, chau a todos. Chau. Chau. Chau.